Es tan solo una fiesta más Todos bailando Aunque esta inflogracía El sol es lo que hay Pero hay algo que no es normal No es normal No es normal No es normal Que no haya nada mal No es normal No es normal No es normal Que no haya nada mal Yo el de tu amor Pero no el de la que te gustó Yo no te gusté Pero el humano nunca sabía Yo el de la que te gustó Yo no te gustó Pero el humano nunca sabía Más desconforme Conforme que el hombre lo Es tan solo una noche más Todos bailando Todos bailando Chacacacac Chicos y chicas es lo que hay Pero hay algo que no es normal 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 Que no haya nada mal Yo el de tu amor Yo el de tu amor Pero no el de la que te gustó Yo no sé por qué Pero el humano nunca sabía Yo el de tu amor Yo el de tu amor Pero no el de la que te gustó Yo no sé por qué Pero el humano nunca sabía Es más desconforme El hombre lobo ¿Qué sentís al decir Soy feliz No hace falta Que no olvidas Déjame vivir Y te unís Al fingir Que vivís Y morís Déjame en paz Es mi vida Ándate a cagar Y hoy te doy tu gloria Pero no es verdad Que te gustó Yo no te gustó Pero el humano nunca sabía Yo el de tu amor Pero no es verdad Que te gustó Yo no te gustó Pero el humano nunca sabía Es más desconforme El hombre lobo Lobo Y ¡Vanza Tengo que encontrar una solución a mi problema antes de que sea tarde y no pueda enamorarte El hecho es que no puedo dejarte mirar mujeres es algo inevitable y me siento algo culpable No es un sulfas y no tengo que me incitar a pegar Solo sigo mi instinto Es normal, el humano forma parte de la especie animal Andar todo el día alzado es algo muy natural No siento para decirme si esta de noche esta mal Solo sigo mi instinto ¡Ja, ja, ja! Animal, animal El hecho es que no puedo dejarte mirar mujeres Es algo inevitable y me siento algo culpable No es tu culpa y no tengo que me incitar a pegar Solo sigo mi instinto Solo sigo mi instinto ¡Final de mi mar! 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 Solo sigo mil pinto ¡Ja, ja, ja! Animal 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 No tengo problemas Sin patarte a buscar Nena, Anita Si me vas a amar No quiero ser solamente tu amigo Pero me comentaron Que nadie quiera aunque pobre no sabe bailar Que escucha que mi metal Canta mi etiqueta Y que tu mami no te echo Y no quieres trabajar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy un fracasado Que no quiere aceptar Esto Es la realidad Y si me queda alto Quizás sea El puto pan Y si no creo Que vos seas Que nadie quiera aunque vos Que no sabe al hablar Que no te ropa extraña Que no te va a pelear Que no te ropa extraña 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 Ya siento ira y me quiero escapar Dame tu respuesta sea bien o sea mal Ya no aguanto estar a tu lado sin decir Todo lo que siento Todo lo que siento Todo lo que siento Música Iba haciendo dedo rojo a punta del estén Cuando frena un tipo le pido que me lleve En el camino dijo bájate el pantalón Te dije que no y me dio una explicación Música Yendo por la rambla los pibes voy a llamar Tomando un cigarro y tomando cerveza Me preguntan cómo hice para atrás a tener Escuchen gurises que les voy a responder Música Nada se pierde, algo se gana De eso se aprende a explorar Nada se pierde, algo se gana De eso se aprende a explorar Música 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 Nada se pierde, algo se gana De eso se aprende a explorar Música 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 Ya no quiero estar así, sin derecho a ejercitar Por siempre tener razón más que los demás El vino voy a subir, la felicidad va a bajar No me metas en mi caso, todos igual No va a tener que, todo está en mi mente No va a tener que Si pensas que soy mudo, voy a quitar el nombre No me pienso quedar aquí en el mundo Y decir que soy sordo, voy a escuchar tu mierda Para mi voto flor, te chupa ver Ganaré que juega, me advierta y que no lo intenta Pero en este caso es mejor no intentar Hombre que pega una vez tu duda volverá a colgar A la fina te gusta, esa forma te amarra Probablemente, todo está en mi mente Probablemente Si pensas que soy mudo, voy a quitar el nombre No me pienso quedar aquí en el mundo Si pensas que soy sordo y que tengo el alma rota Para mi voto flor, te chupa cho También quiero aclarar, como es el mundo El dinero, el dinero compra, pero no lo es todo Probablemente Si pensas que soy mudo, voy a quitar el nombre No me pienso quedar aquí en el mundo Y decir que soy sordo y que tomo mi nolica Para mi voto flor, te chupa pía No me pienso quedar aquí en el mundo Puta, puto, puta, puto y puta